Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Cada mañana tenemos dos decisiones, elegir seguir adelante o rendirnos. Pero hoy yo te invito a que sigas adelante, luchando, confiando y creyendo porque el Todopoderoso está a tu lado. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Isaías. Miércoles 10 de marzo, titulado Lucha de Ayuno. Aquí se describe el ayuno que Dios puede aceptar. Consiste en compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa al pobre que anda errante. No esperes a que acudan a ti. No es tarea de ellos buscarte y rogarte que les des un lugar. Tú tienes que buscarlos y llevarlos a tu casa. Tú debes derramar tu alma en procura de ellos. Debes levantar una mano para aferrarte por la fe de la poderosa mano que brinda salvación, mientras que con la otra mano de amor alcanzas al oprimido con el fin de darle alivio. Es imposible que te aferres de la mano de Dios con una mano, mientras empleas la otra para servir a tus propios placeres. Si os dedicáis a esta obra de misericordia y amor, ¿será posible que esta tarea sea demasiado pesada para vosotros? ¿Fracasaréis y seréis aplastados bajo su peso y vuestra familia quedará privada de vuestro auxilio y vuestra influencia? ¡Oh no! Dios ha eliminado cuidadosamente toda duda con respecto a este asunto al hacer un compromiso con vosotros condicionado a vuestra obediencia. Esta promesa abarca todo lo que el más exigente y más vacilante podría anhelar. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, salud, se dejará ver pronto. Solamente creed que el que prometió es fiel. Dios puede renovar la fortaleza física, más aún dice que lo va a hacer. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 32 y 33 Aprovechad cada oportunidad que se os presente para contribuir a la felicidad de vuestros semejantes, compartiendo con ellos vuestro afecto. Las palabras bondadosas, las miradas de compasión, las expresiones de aprecio serán como un vaso de aguas frescas para el sediento, en el caso de muchas personas solitarias y afligidas. Una palabra de ánimo, un acto de bondad, aliviarán muchísimo las cargas que pasan sobre muchos hombros fatigados. La verdadera felicidad se encuentra en un ministerio abnegado. Y cada palabra y acción nacidas con ese fin se registran en los libros del cielo como si se dirigieran a Cristo. Vivid bajo el resplendor del amor de Jesús, entonces seréis una bendición para el mundo. El espíritu de trabajo abnegado en beneficio de los demás confiere profundidad, estabilidad y encanto como el de Cristo al carácter y crea paz y felicidad en el corazón de su poseedor. Cada deber cumplido, cada sacrificio hecho en el nombre de Jesús, produce una excelsa recompensa. En el mismo acto del deber, Dios habla y da su bendición. Mi vida hoy, página 170 En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El amor y la simpatía que Jesús quisiera que brindáramos a los demás no tiene sabor a sentimentalismo, que es una trampa para el alma. Es un amor de origen celestial que Jesús practicó por precepto y ejemplo. El amor de Jesús es un principio activo que une corazón con corazón en lazos de comunión cristiana. Cada persona que entre en el cielo habrá sido perfeccionada en amor en la tierra, porque en el cielo los objetos de nuestro interés los serán el Redentor y los redimidos. Dios nos cuida, página 24 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!